El dirigente del sector minero de la región de Puno, Raúl Choque, mostró la resolución emitida por el Congreso de la República, que aprueba la libre comercialización de oro de los mineros artesanales. Es una resolución ministerial poco ansiada o esperada de parte de los miles de hermanos trabajadores mineros de las minas Larricona y Cerro Lunar. Efectivamente, hubo un evento el pasado 10 de septiembre acá en la ciudad de Juliaca, donde han estado presentes los asesores del alto comisionado y otras entidades. Es una reunión clave donde nosotros habíamos exigido y hemos puesto nuestra posición clara, que hasta el momento ya estaba terminándose la etapa de saneamiento, pero hasta el momento los resultados que ellos no nos habían mostrado, por ejemplo, la constancia de origen. Con esta resolución, efectivamente, pues cumple ese compromiso que había asumido el doctor Hugo Valverde Aranda, que es el principal asesor del alto comisionado, en dotarnos la constancia de origen para poder certificar la procedencia de nuestro mineral. Tras la aprobación de este documento, solo se estaría a la espera de la publicación en el diario oficial El Peruano, el cual dará luz verde para la comercialización del metal precioso, lo cual fue el compromiso del alto comisionado Augusto Soto. Entonces, con esto, el trabajador puede vender, por ejemplo, un caso, al mineral del sur que ganó el convenio de la Buena Pro, no de la comercialización, puede vender a ellos o puede vender a otra empresa formal que compra también, o puede llevar de acá a Arequipa, Cusco, a Lima, y certifica la procedencia. Ya no puede ser intervenido por la policía, porque ya no será ilegal. Según el dirigente, la medida beneficiaría a las acopiadoras, al transporte y a otras regiones del Perú.